Yo creo que viene la fase más bonita de la temporada. Ahora jugamos contra el Málaga, que viene de ganar varios partidos. Es un equipo que viene en buena línea. Y luego ya, como decías tú, la eliminatoria del Nápoles, que esos son los partidos que a todo el mundo le gusta jugar. Y también el Nápoles, que es un rival que lleva ocho victorias consecutivas, creo, en Liga. En casa nos sentimos fuertes. Al final creo que dejamos escapar cinco puntos, los tres del Celta y dos contra el Eibar. Y en casa, como te digo, estamos fuertes y creo que si queremos asegurar esa cuarta plaza, sobre todo va a pasar por ganar los partidos en el Madrigal.